El Movimiento Ciudadano, desde el primer momento, desde un inicio, no ha habido dudas, lo tuvimos claro. Mexicanas y mexicanos que confiaron en este proyecto político, que confiaron en nuestras ideas y que somos gobiernos que damos resultado, gobiernos con políticas públicas que se acercan a los ciudadanos. Para tener un presente donde todos podamos convivir y entendernos con un futuro plurietnico, pluricultural y pluriregional. Fuimos la primera fuerza política en decir con toda claridad no a la reforma eléctrica tóxica. Desarrollar proyectos de energía renovables para el consumo local. La lucha más importante de nuestra generación es el combate al cambio climático. Demandamos justicia climática ya. Nos parece completamente irracional el presupuesto que le están asignando a Jalisco. No se está teniendo la distribución de los recursos que se debe de tener para las necesidades propias de cada municipio en todo el país. Hoy queremos exhortar al titular del Poder Ejecutivo a cumplir con la obligación adquirida de destinar recursos para concluir las obras de mi macro periférico. La salud es un derecho constitucional. El Estado debe de asumir su responsabilidad. Porque lo mínimo es hermano de lo injusto. Por ello proponemos que se reforme la Constitución para que se establezca no solo un salario digno, sino también un seguro de desempleo. La propuesta consiste entonces en duplicar los días de vacaciones al año de los trabajadores de 6 a 12 días. Para que todas las trabajadoras domésticas tengan igual de calidad de vida que todos nosotros. Todo migrante mexicano tienen que ser tratados con dignidad, conforme a nuestra Constitución y a los tratados internacionales. Programas más integrales que puedan dar no solamente la posibilidad de inclusión, sino de desarrollo en la propia sociedad. Que exista un Sistema Nacional de Cuidados que permita que las mujeres dejen de asumir desproporcionadamente las labores de cuidado a su cargo para construir un país de iguales. Para que todas las personas tengan todos los derechos, todos los días. Los derechos humanos deben de ser preservados. Así lo marca nuestra Cacta Magna. Porque los derechos humanos no deberían de pedirse, deben de ejercerse. La bancada naranja estará ahí, extendiendo la mano a México para corregir el rumbo y garantizar la seguridad de los mexicanos. Nuestro voto es por un mejor país. Sonrían, vamos a ganar. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano